Bueno, acá acompañado al Intendente, al Dr. Pablo Palomares, y al señor, el director de la empresa, Acero Saplas, bueno, para poner a su disposición toda la información, que bueno, que nosotros vamos a hacer un recorrido a la empresa, bueno, para conocer la institución, porque si bien es cierto, muchas personas ya han dejado de ir a la empresa, muchos que se han jubilado en Saplas y no han vuelto a ingresar nunca más. Nosotros queremos revalorizar, o sea, la empresa, todo lo que ha generado esto, porque era una fuente de trabajo muy importante acá en la ciudad de Palpalá. Y bueno, nosotros con las visitas guiadas, bueno, vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser esta visita en esa semana, previo a la rabio, cómo van a ser las visitas guiadas, para quiénes van a estar destinadas, cómo lo vamos a hacer, porque no queremos que sea algo numeroso, sino algo más conciso, o sea, con el público más reducido, ¿sí? Es una semana muy importante para nosotros los palpaleños, y bueno, recordar esto, o sea, lo que fue Acero Saplas, esta empresa, para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, y bueno, vamos a volver de nuevo a ingresar a la planta, que bueno, que espero que sea bueno en la hora de ir tomando todos los recaudos necesarios, por eso vino el empresario, para que se tomen todas las medidas, y que no sea algo muy grande, sino algo más reducido, y con mucho acompañamiento también por parte de nosotros como legisladores, en poder acompañar y gestionar toda iniciativa, ¿no? Todo lo que sea integrarnos a la comunidad, para nosotros está bien, digamos, somos parte de la historia de esta ciudad, ¿sí? Y creo que es una muy buena iniciativa, digamos, no podemos ser ajeno a los festejos, aparte el intendente le está dando un estatus a esta celebración, ya el año pasado con un festival que hemos participado, y este año creo que con una semana de festejos, de recordaciones y esas cosas, bueno, vamos a participar, obviamente, ¿sí? Las personas que ingresen al establecimiento, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, mirá, Acero Zappla no es el mismo Acero Zappla que cuando era Alto Zappla, nosotros hemos hecho en los últimos 15 años una cantidad de inversiones que son novedosas en términos tecnológicos, ¿sí? Y se van a encontrar con estas inversiones, que son una colada continua, que fue un anhelo de todo saplero, toda persona que pasó por ahí, pensaba si algún día íbamos a tener en Palpal una colada continua, nosotros por suerte hemos logrado hacer una inversión importante, hemos hecho un tren de laminado nuevo, de alta producción, máquinas enderezadoras, digamos, automáticas, bueno, eso es básicamente, digamos, es una planta que ha cambiado su conformación en términos tecnológicos muy importantes, ¿sí? Se van a encontrar con la Zappla más moderna. Bueno, muy positiva la reunión, hemos podido coordinar distintas acciones con lo que es el directorio de Alto Zorno Zappla, en esta oportunidad, coordinando todo lo que va a ser la Semana de la Rabio, se van a estar desarrollando visitas guiadas a lo largo de una semana para que toda la gente pueda visitar y sentir lo que fue la fábrica en sus tiempos de oro, asimismo también vamos a hacer otro circuito que va a ir hasta las serranías de Zappla, todo esto en vistas al aniversario del nuevo aniversario de la Rabio. Así que este año hemos decidido, junto a las distintas secretarías del Gobierno Municipal, hacer toda una semana de actividades que van a culminar con el Festival del Acero, actividades culturales y turísticas que van a poder apreciar todos los vecinos. Gracias.